Hay mayores previsiones respecto sobre todo de la colectividad, que es lo que es fundamental, digamos, en nuestro caso, porque necesitamos saber cómo viajamos, a dónde viajamos, con qué protocolos, qué requisitos nos van a pedir. Necesitamos saber si vamos a tener abiertas las fronteras intraprovinciales o no. Estamos viendo que hay aperturas a nivel internacional, a partir de hoy hay un plan piloto que se va a implementar en el AMBA con los turistas de países limítrofes. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla también todo eso para ver a qué vamos a poder atenernos en enero y en febrero. Obviamente, la gente está con muchos deseos de viajar y yo creo que más allá de todo lo que ya hemos pasado y hemos vivido, creo que hay mucha gente que en la medida de lo posible, si se liberan las fronteras internacionales terrestres, sobre todo con países limítrofes, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, yo creo que hay mucha gente que va a apuntar hacia Brasil, más allá de que se dice de que está muy complicado el tema, de que hay gente que sí, de hecho tiene un poco de temor y todo lo demás, pero me parece que hay otro, hay un segmento de gente que de todos modos está esperando eso y respetando los protocolos y cuidándose muy bien, van a tratar de tomar unas vacaciones rumbo a las playas brasileñas. Y ya hay gente que por ahí está agendando para el año que viene, no tal vez en la época de verano, sino más adelante, pensando en una posible apertura, ¿hay consultas sobre esto? Bueno, hay algunas consultas que se han registrado justamente por paquetes que van a poder desarrollarse a partir del mes de marzo o del año que viene, que son los que ingresan dentro del esquema del plan de previaje, así que eso se está, digamos, moviendo lentamente también, ayer recibimos la comunicación oficial de que este plan de previaje que originalmente en su primera etapa tenía fecha de inscripción límite para viajar en enero y en febrero hasta el 31 de octubre, ahora se extendió hasta el 15 de noviembre esa fecha, o sea que eso también posibilita a la gente que en los primeros 15 días de noviembre tengan la posibilidad todavía de decidir si es que van a viajar en enero o en febrero, hacer algún tipo de compra de servicios y de esa forma entrar al beneficio del plan.